Bueno, otro día por el torno, os voy a montar un boogie blop, aún tengo lagos estos días aunque haya empezado, este fin de semana pasada empezó el río, bueno para mí el río pues no lo he parado todavía, pero bueno, os monto un boogie blop y arrancamos y os voy comentando, hilo de montaje un negro vamos, amarramos aquí un poco, bueno espero que habéis pescado muchas truchas en el río y lo habéis disfrutado, llovió un poco por aquí, donde estaba yo pues no llovió, nada, como os decía hilo del 12, un fujimil curvado, hilo negro y vamos a hacer unos ojos, ya veis, amarillos, cortamos aquí y recortamos hacemos el ojo, por decir, recorto el foam, ya os lo enseño otro día como lo hacía, hacemos uno luego el otro, le saco un poco los laterales a ver y así lo quemo y me quedará redondo depende del diámetro, en este caso es un diámetro de 5, vale nada, ahora para ponerle ahí, lo hago, es lo piso un poco para que quede un poco blando para ponerle bien así mejor y ahora centramos bien el ojo el bueno, el foam para que queden igualados los dos ojos para que no vaya para un lado tenga más tendencia a un lado que el otro le hago un 8 y le pondré un poco de ciano y así lo reforzaré un poco ya que cuando cogemos las moscas, cuando sacamos los peces normalmente cogemos por la cabeza bueno, así ya está bien nada, tiramos un poco hacia atrás el hilo de montaje y le pondré un tag de cristal chenille amarillo veis que dejo el cordón limpio en las vueltas lo aprieto aquí y nada, le daré un par de vueltas solo para que me haga el detalle como tag vale trasero así dos, tres vueltas eso va a gustos vale cortamos y lo aprieto hacia atrás vale ya que me queden me queden todos los pelitos hacia atrás como si fuera una cola vale ya está así, más o menos vale y ahora pues nada le pondré un cristal flash negro lo mismo veis le cojo lo dejo limpio vale dejo limpio para que quede bien clavado en el ya que si hacemos solo un ya ves aquí pues se ha corrido y lo que os decía hay que coger hay dos hilos son trenzados por eso quedan están así ya ves dos hilos dos hilos o tres vale normalmente tres hilos vale vale y hay que cogerlos los tres si cogemos dos pues se deshilacha un poco y nada ahora lo volvemos a apretar hasta el punto donde lo dejé ahí vale y nada tiramos el hilo de montaje hasta delante vale hasta aquí y ahora solo vale dar vueltas ahí dar vueltas peinandolo siempre hacia atrás también ya ves lo peino siempre y va a quedar pues nada dos tonos nada queda poco nada con una otra vuelta ya ves seis vueltas siete depende de cada anzuelo si lo hacéis más grande más pequeño ya está así ya veis ya me gusta a mí así ya queda para mí perfecto lo cerramos le doy un par o tres de vueltas lo corto vale y nada vamos a por delante veis aquí sale un par de no se van a quejar las truchas eh tampoco creo eh nada y lo cerramos ya veis fácil rápido un buen un buen un buen webblock eso la uso pues con líneas de profundidad del tres del tres del cinco del siete se puede usar con cualquiera en línea pero en este caso a ver este se lo corto nada ya está ya veis mmm dos tonos veis por aquí queda bien si veis que me sale un poco aquí apretamos así para atrás estaba despeinado eh y nada mmm lo veo bien y y va para la caja ya que me toca lavo todavía estos días bueno que disfrutéis de los ríos todavía vale y hasta la próxima que lo disfrutéis chao y y y y y y